¡Este! 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 ¡Fuerte, fuerte los aplausos y los ponemos acompañados con palmas! ¡Este! 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 S cru septembro! ¡Este! ¡Ja'es! ¡Esperato cayo! ¡ bis Vegas, meu Season 4! ¡Bienvenidos a Miami! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos Susana! ¡No se puede aguantar! ¡Igual! ¡No se puede aguantar! ¡No se puede aguantar! ¡No se puede aguantar! ¡Vamos Susana! ¡Gracias! Así es la ovación de nuestro público para el clavo del socavón. Ya se vienen los morenos. El clavo del socavón. Me dijeron que los morenos esta noche quieren que la gente los acompañe con palmas. A ver cómo los acompañamos. Que los vienen con sus máscaras. Los morenos del clavo del socavón. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Capo! ¡Capo! ¡Vale, amigo! ¡Viva! Perdón ¡Valvas! 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 ¡Vamos! ¡Qué lindo bailesito que tienen las niñas de acá! ¡Ven, mira Ponlo! Con soltifaz Tímidas ellas, tímidas Que me ganas yo por el baile de las chicas Ya sé cómo se está Palmas, palmas, palmas Aplausos Esclavos del socavón Hay que destacar que esta conversa Todavía no tiene el año El próximo 20 de marzo Recién va a estar cumpliendo Un año de su fundación La conversa más joven que tiene El carnaval de San Pereño Enclavos del socavón Carnaval Cabo, cabo, cabo ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplausos! 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 Carlitos se llama Carlitos de Córdoba Juan de Córdoba Jafo, Jafo Jafo, Jafo, Jafo ¡Cantinero! ¡Para el Cantinero de Oveca! ¡Qué bien que está respondiendo al público! ¡Tú lo ves! ¡Escenante! ¡Ya que tenemos bien los públicos! ¡Escenante! ¡Y así responde con Mario Santilla! ¡Esta vez! ¡Con el clavo del socavón! ¡Bien que ser! ¡Ya están las niñas frente al escenario! ¡El año que viene! ¡Carlito Romano! ¡Cantinero!